Este es un periodo largo que me ha visto en un periodo que me ha gustado mucho. Me ha visto que no voy a impartir la media. Me ha visto que basta con este cambio de patria. Me ha visto que es el periodo número dos. Me ha visto que es un periodo largo. Pero en verdad, no me ha visto que es un periodo largo. Me ha visto que es un periodo largo, pero interesante y educativo. ¿Qué es lo que me gusta más en este periodo? Este periodo me gusta más sobre el sacamiento de patria. Me ha enseñado de diferentes maneras para hacer patria. Y para hacer una manera creativa para hacer patria. Me ha gustado también como me ha enseñado diferentes sortos de cosas. Como para editar patria. Y como para poner patria. El flavor de patria. El periodo era algo muy fascinante para nosotros. Nosotros teníamos la oportunidad de crear un patria de film. También caminamos con nuestro papel con nuestro cliente. Para ver con nuestro cliente. Para ver con nuestro cliente. Y a base de lo que nuestro cliente quiere. Nuestra vibe trae. Si tengo que hablar con nuestro cliente. Tienes tiempo. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Y a base de papel. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Para vestir. Ser Guaidia. Y para vestir. Para vestir. Something ha quedado en detrás. Y en los 3 minutos. Y para vestir. Entonces, la copper woman. Uno de tres puntos. Converten. Y una caritenta. Y una caritenta. Y una caritenta. Tienes tiempo. Yo creo que es excelente en un sport, en una escuela o lo que sea, entonces no me salgo de tres jóvenes. Entonces Paco, en la clase, no me salgo un gran film de ese sector en la escuela. Hay forma de hórica, de sport, de movimiento, en medio medio. Eso es un poco más difícil para todos los de clase. ¿El pueblo de Bonero puede esperar algo en el siguiente periodo en medio medio medio? Sí, por supuesto que tú debes ir a la FIJ de la MBO de Bonero de Colombia.